Por ser el apoyo, la gente se limita, es como un baile de cristal. Por ser el apoyo, la gente se limita, es como un baile de cristal. Por ser el apoyo, la gente se limita, es como un baile de cristal. Por ser el apoyo, la gente se limita, es como un baile de cristal. Por ser el apoyo, la gente se limita, es como un baile de cristal. Por ser el apoyo, la gente se limita, es como un baile de cristal. Por ser el apoyo, la gente se limita, es como un baile de cristal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.